en Facebook Live, mi comunidad Pamela Invitadera, oportunidad de negocio, esto es lo que me da adrenalina, me da turbo, le da gasolina a mi vida, estar compartiendo la oportunidad de negocio Oriflame, así que vamos a empezar, primero me presento, mi nombre es Pamela Ibarra y llevo haciendo Oriflame ya 12 años con este año, fíjate, y ahora todo está en turbo, porque vivimos en el mundo digital, y lo que antes era presencial y voy a ir a verte, todo ahora es videollamada, Facebook Live, TikTok, les voy a platicar cómo empezó todo, somos originarios de Hermosillo, Sonora, y quiero decirte que por teléfono, larga distancia, como se usaba antes, Julie Guzmán, me empieza a hablar, me dice Pamela, ¿qué crees? Qué bueno que te encuentro, te invito a hacer Oriflame, y yo, ¿qué es eso? Bueno, ella ya era la líder número uno en México y número uno en Latinoamérica, e iba llegando a una conferencia, de estas que te ganas con Oriflame, y yo realmente no, no me interesó, le dije que no, estaba ya con tres hijos, nacieron los tres en la Ciudad de México, Carlos y yo de Hermosillo, Sonora, yo estaba como mucho en la casa, el hogar, los chiquitos, ya ves que nunca se acaba, pero Carlos, me dio el aventón así, me empujó y me dice, órale sí, hazlo, aquí en la empresa en donde estoy, me dice, las cosas se ven que tambalean, ya recortaron a un chorro de gente, General Motors, que era la empresa para la que trabajaba mi esposo, se había declarado en quiebra en los Estados Unidos, en México estaban recortando a muchos, así que trabajamos en equipo, le dijimos a los tres hijos, la mamá también va a empezar a trabajar, y los tres chiquitos, Natalia de dos, José de tres años y medio, y Mariana de cinco, pues se imaginaban que iba a hacer un trabajo como el del papá, ¿no? que me voy a la oficina a las seis y media de la mañana, la oficina de Carlos estaba en Polanco, nosotros acá en Lerma, que está entre la Ciudad de México y Toluca, no, pues imagínate, ellos creyeron que iba a ser así, y no, fue muchas reuniones como esta, Juli Guzmán me dijo, haz una reunión y voy y les explico, ahora las reuniones son así como lo estamos viviendo ahorita, son reuniones en donde estamos tú en tu comunidad, a lo mejor es Estado de México, a lo mejor es Ciudad de México, a lo mejor es el Estado de Michoacán, no sabemos, o si estás en Facebook, podría ser hasta Colombia, Perú, Ecuador, Chile, por eso te digo que ahorita es el mejor momento para hacer este negocio, pues después de esta reunión, híjola, yo dije, de aquí pago mi maestría, soy licenciada en psicología y tenía mi formación en Polvara, mi licenciatura, quién sabe en qué gabinete de la cocina la había guardado, no había ejercido por seis años, así que me agarré de mi maestría y dije, con lo que gane en Oriflén voy a pagar mi maestría, necesitaba dos mil pesos, así que ese fue mi razón poderosa, me matriculé, hice una carta compromiso con CEPCIMAC, Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicanos, les dije que en marzo iba a empezar a pagarles, y Yuli me dijo, Pamela, váyanse ganando todo, todo lo que salga, gánenselo, yo entendí que no era gánatelo, que era hacerlo en equipo, así que, pues lo primero, lo primero que salió fue un viaje a la Riviera Nayarit, y nos los ganamos, cinco de las personas que estuvieron en esa reunión y yo, Vicky Mancarrés, Cristi Ponce, Vero Martínez, Alejandra Alcántara, y Silvia Moctezuma. Pero de ahí, se abrieron ya, hemos visitado más de 15 países, y en todos estos, por supuesto, con Yuli Guzmán y Ramón Corral, nuestros papás Oriflén, a los que estamos eternamente agradecidos, porque me tuvo paciencia, porque yo estuve diciéndole que no, gracias a esta maravillosa oportunidad por 11 meses. Yo creí que no era buena para esto, pero ¿qué crees? Esto ha sido lo más grande que podamos habernos imaginado en términos de negocio, porque empezamos a llevar a los hijos a estos viajes, imagínate en el 2015 un tour por Asia, Cambodia, Tailandia, Singapur, imagínate llevarlos a Miami, a los Emiratos Árabes, Abu Dhabi, Qatar, Dubai, y así te podría hablar de muchísimos viajes. Hemos estado en un crucero por el Mediterráneo, donde visitamos dos continentes, tres países, cuatro ciudades, y apenas en el 2018, ya con los hijos grandes, Japón, Tokio y Kioto. Pero lo más interesante, no solo es llevar a la familia biológica, que miren aquí en las faldas del Monte Fuji, en Kioto, en Japón, sino además empezar a ser una familia Oriflén ganadora, porque aquí el riesgo que corre si le entras al equipo, es que tú también vas a viajar y conocer a líderes grandes como Daniela y Gonzalo de Chile, que en esta pandemia ganaron 6 mil dólares, y vas a conocer destinos como la República Checa, como Praga, y esto te va a pasar a ti. Adriana y Tom, ellos eran comerciantes de fragancias originales, así se hacían llamar ellos, comerciantes de fragancias originales en el centro de Terancín, o Estado de México, Poniente, pero les robaron, les robaron todo, y en ese momento llegó la oportunidad, y Adriana escuchó, vio un catálogo, se lo llevó a Tom, y Tom creyó que era un catálogo más, era vender productos de catálogo, y Adriana lo invita a una reunión como esta, y Tom ve el potencial de negocio, y ahora son la red sin límites, imagínate una de las redes que lleva mayor crecimiento y número de títulos, a nivel nacional, ellos han estado conectados en la pandemia, a nivel nacional todo México dando su testimonio de cómo ya ganaron mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, y ya están calificando cuatro mil dólares. Mine Gutiérrez, ella entró por salud, ella entró porque además de la libertad financiera, quiere encontrar oro, logró que su mamá, sus hijos y ella lleguen al peso saludable. Betty Barrientos empezó a hacer Oriflame por construir un negocio para heredarle a su hijo Adam, porque este negocio es heredable, y Betty Barrientos entró por esa herencia que le quiere dejar a Adam. Lorena Pérez de Alba es una mujer llena de amor para compartir, para enseñar a los demás, su sueño es irse a un centro tibetano y meditar, y para eso quiere tener un negocio fuerte y estable de residuales, de ganancias residuales, donde tú sigues ganando, aun cuando te bañas, aun cuando estás dormido. Y te puedo seguir contando historias de éxito como Rangel y Perlita, que en Plaza Sala, Estado de México Poniente, Rangel, su papá, familia, se habían dedicado toda la vida al medio de transporte, a los taxis, a ser chofer, y ellos no se imaginaron que habían otras formas de ayudando a los demás, como dice Perlita Maya. Dice Perlita, lo que más me gusta es ayudar a la familia, ayudar a los demás, se han ganado ya mil dólares, dos mil dólares, y están haciendo que su gente también. O Roselia en Veracruz, una chava que de ser tímida, de estar así como, yo no sé hablar en público, quiero decirles que ahora es una chava que es líder 21, senior manager, y tiene un senior manager abajo, ella es la líder de Roselia, Rosy Cortés, y aquí está la líder de las dos, la licenciada química es Beidy López Huesca, en Veracruz, ya en esta pandemia ganaron los tres mil dólares, y Perlita es también de la red de la licenciada química es Beidy, y ella desde Monterrey, y Ale Torres también está en Veracruz, de la licenciada es Beidy López Huesca, si se fijan, una red muy fuerte, también Aime, aquí está es Beidy de nuevo, Perlita, Blanquita, todas ellas son de la red de la licenciada es Beidy López Huesca, y que te digo de la red de la familia de Silvia Rojas, de Litzia, de Jorge, grandes personas, grandes líderes en Oaxaca, que también, Litzia, Silvia, han estado en Mensaje Nacional, ahorita durante la pandemia, hablándonos de cómo sí, utilizando el catálogo iPaper, Litzia nos compartió que logró más de 70 envíos al cliente, imagínate, sin tener que salir de casa, hacen prospección en redes sociales, y mandan la liga Conexión Oriflame, algunas personas les encargan producto, algunas personas se quieren ingresar, y la maestra de maestras, a la que estoy muy agradecida por haber confiado, porque le dijo sí a Cintia, y Cintia estando con Vicky Manjarres, invita a este señorón, Leticia González Fernández, Leti ha viajado, ¿qué les digo? Cantidad, y con su familia biológica y su familia Oriflame, aquí está Conico, aquí estamos Duludebo, Conchita, en el aeropuerto de Madrid, aquí estamos llegando a Barcelona, con el esposo de Leti González, que fue seleccionado nacional del Toluca, quiero contarte tantas historias, porque así voy a platicar la tuya, aquí estamos en Toledo, España, aquí está Leti González con Vicky Manjarres, que es su patrocinadora, Leti González con su camioneta, que se la ganó con Oriflame, y Leti hizo un compromiso con Bjorn Johnson, brindar en cada país que visita, ganado con Oriflame, aquí en París, aquí en Madrid, en el Castillo de Viñuelas, aquí en Australia, con su esposo, imagínate esto fue el 2020, justo antes de que empezara la pandemia, quiero que te veas en todas estas rostros, en todas estas historias, y que te veas con tus cheques en dólares, y con los cheques en dólares de tu equipo, así, así como ves, esto es lo que a ti va a sucederte, cuestión de tiempo, quieres saber cómo arrancar este negocio, vamos ahora, para que tú estés así como estas personas, estaban en Jamaica, ahora vamos a ver, lo que es hacer el negocio Oriflame, esta presentación que voy a abrir, la tienes en tu página Oriflame, por si dices, es que la presentación que Pamela puso, donde dice bienvenidos, la quiero, en tu página, métete donde dice entrenamiento, y luego métete donde dice academia Oriflame, bueno, te vas a encantar con todo lo que hay, pero donde está la reunión de oportunidad Oriflame, es esta, es esta presentación, se está viendo, ¿quién me dice? sí, se ve, se escucha, todo bien, porque luego yo le sigo, y me dicen Pamela ya no se ve, sí Pamela, excelente, pues bienvenidos oficialmente, esta es la oportunidad, gracias, esta es la oportunidad, de hacer algo nuevo, y diferente en tu vida, nosotros creemos, que cada persona puede tener en su vida, lo que sueña, quien me echa un grito, y me dice, yo quiero, ¿qué quieres? ¿quién me dice así rápidamente? ¿cuál es tu sueño? Tener demasiados ingresos extras, viajar, conocer distintos lugares, ya se hizo, Daniela, tener demasiados ingresos extras, viajar, conocer distintos lugares, pues pon mucha atención Dani, porque esto es una realidad, estamos hablando de una compañía sueca, con una plataforma comprobada de éxito, más de 53 años de experiencia, ya somos más de 3 millones de asociados en el mundo, estamos hablando de la compañía número uno, en social selling en Europa, ¿de dónde vienen las mejores fragancias? ¿de dónde vienen los mejores cosméticos? Claro, de Europa, el perfume de introducción, Lost Into You, aquí lo tengo, me encantaría que gozaras de esta fragancia, y así, tú vas a descubrir y enamorarte de un portafolio, desarrollado en dos centros de investigación, y además tenemos nuestras propias fábricas, cinco fábricas en cuatro países diferentes, te vas a dar cuenta, que la belleza desde Suecia, no es solo una belleza superficial, externa, sino es, cómo actúas, cómo te sientes desde adentro, cómo compartes, agradeces, esta es una oportunidad alcanzable, y de bajo riesgo, para que puedas ser el dueño de tu propio negocio, nos vamos a apoyar, en el cuadrante de flujo de dinero, para compartirte, qué es esto de los ingresos residuales, quiero que escuches, Robert Kiyosaki, tiene este cuadrante, y nos habla, mande, se está viendo solo una pantalla de Facebook, qué bueno que me dices, gracias, así interrúmpanme cuando dejo de compartir, porque luego no me entero, gracias, ahora sí, sí, ya, gracias Leti, Leti, aprovecho, tú eres experta, en lo que es jubilación, en lo que son afores, qué nos dices, a ver, en mi generación, Leti, nos vendían la idea, de que debíamos de estudiar licenciatura, maestría, doctorado, para lograr un buen puesto, en una multinacional, y que estuviéramos 40 años, 40 años, yendo a esa oficina, trabajando para ese patrón, o ese empleador, ¿para qué? Para alcanzar la jubilación, eso ya no es operante, Leti, platícanos, ¿tú qué sabes de eso? Bueno, me presento, mi nombre es Leticia Valencia, yo soy asesor financiero, entonces, al decirles que soy asesor financiero, es compartirles que a pesar, o a, sin embargo, que yo tengo un trabajo, estoy haciendo también Oriflame, soy madre, tengo dos hijos, soy esposa, tengo, este, mis hijos, una niña en la secundaria, otra en la primaria, entonces, cumplo aquí con los roles, este, de esposa, de madre, y de empleada, pero también estoy haciendo Oriflame, ¿por qué? Porque yo tengo un sueño, a mí, me gusta viajar, y no lo he hecho, por, falta económica, pero a mí me gustaría conocer, todo el mundo, y tener, pues, obviamente, este, y no preocuparme, por los ingresos, ahora, con el tema de, muchas veces, o anteriormente, nos vendían la idea, tal cual, como se dice, de una jubilación, que era un sistema privado, ahora eso ya no existe, más, ¿quién nos da una jubilación? Oriflame, y lo que existe actualmente, se llama pensión, hay que cumplir ciertos requisitos, para una pensión, anteriormente, la pensión, era ley 73, bueno, sigue siendo vigente, sin embargo, nosotros, como nuevos, ya no la alcanzamos, ley 73, ¿qué es? es en donde tenemos que cumplir, la edad de 60 años, y tener, por lo menos, 30 años de trabajo, para tener una pensión, en promedio, más o menos, para sobrevivir, y, a nosotros, los jóvenes, de hecho, este negocio, pues, puede manejarlo cualquier persona, sin embargo, para los jóvenes, está, excelente, ¿por qué? porque para nosotros, que nos toca, lo que es la pensión, por ley 97, nos vamos a, pensionar, con lo que se acumule, en nuestra Afore, lamentablemente, todos los trabajos, están pagando, un sueldo mínimo, y, pues, la acumulación, en Afore, va a ser muy bajo, también, otra cuestión, está, en que, las empresas, contratan, por outsourcing, y, no los dan de alta, ante el seguro social, y, pues, no van a tener acumulado, en Afore, entonces, aquí, es lo importante, para un trabajador, así, estés trabajando, estés cotizando, no estés cotizando, tengas la edad que tengas, tenemos este proyecto, esta oportunidad, yo le llamo, es un vehículo, con todas las herramientas, para poder lograr, una jubilación, en corto tiempo, digo, conozco del tema, igual, si en privado, quisieran saber, por qué les digo esto, para no extenderme, pues, estoy a sus órdenes, con el tema de, Afore, pensiones. Excelente, muchísimas gracias, Leti, hermosa, con esto, Leti, nos está haciendo énfasis, en este cuadrante, esto de trabajar, en una empresa, dependiendo, de un empleador, o de un patrón, eso, ya, no, es, lo, que dirían antes, lo ideal, lo favorecedor, incluso, las personas, que ahorita, en la pandemia, gozaban, de un empleo, o fueron recortadas, o ya no lo tienen, porque, si, era un negocio, de alimentos, muchas veces, tuvo que cerrar, el dueño, por la pandemia, la gente no asiste, si era, un negocio, de ropa, no se está vendiendo, y entonces, tuvieron, que despedir, algunos empleados, y el dueño, atender, su negocio, ustedes, pueden investigarlo, la gente, creyó, que poniendo, un negocio, tradicional, salía adelante, y se dio cuenta, que los gastos, fijos, la ahorcan, o sea, no alcanzaba, recuperar, lo invertido, a lo mejor, la renta, si es una estética, de espejos, de lavacabezas, de sillas, dijeron, bueno, esto va a salir, porque con lo que vaya entrando, vamos pagando eso, y que creen, con lo de la pandemia, y la crisis, muchos negocios, estéticas, gimnasios, negocios de ropa, de alimentos, están teniendo, grandes dificultades, si no, cerrando, ustedes investiguen, ustedes pueden, ver eso, entonces, este negocio, cómo es, cada persona, sigue, enjabonándose las manos, usando gel antibacterial, antibacterial, lavándose el pelo, lavándose los dientes, usando, hasta, xantina, que es, seis mil veces, más potente, que la vitamina C, para fortalecer, sistema inmune, usando la fibra, prebiótica, y más, les podría hablar, la gente, sigue cuidándose, y bañándose, y tú, los invitas, a cambiar de marca, y ahí, estás, en la fase, de construcción, de tu negocio, para después, habiendo ganado, esa libertad, invertir en bienes raíces, en terrenos, en ideas de otros, eso es, a lo que se te está invitando, una oportunidad, de negocio, única, verte y sentirte bien, ganar dinero, y pasarla bien, en el verte y sentirte bien, disponemos de productos, y consejos, para enriquecer tu vida, yo te hablaba, de la proteína, por supuesto, tenemos la proteína, del chícharo, que es la carne, del reino vegetal, la proteína del huevo, la proteína del suero, de la leche, tenemos antioxidantes, te decía, tan potentes, que superan, seis mil veces, la vitamina C, son más fuertes, que las catequinas, de té verde, que el COQ10, todo esto, es la astaxantina, natural, con extracto de arándano, y tenemos el omega 3, con cinco pasos, de destilación molecular, calidad farmacéutica, yo estoy apasionada, de wellness, si me sigues en Instagram, Pamela Oriflame, tú verás que todos los días, comparto que desayuno, que como, como nosotros, hacemos ejercicio, en la mañana, y luego salimos, a tomar el sol, y luego, todo es, una vida, estilo de vida, wellness, pero también tenemos, líneas para bebés, con el ingrediente estrella, que es la avena sueca, aprobado, por la asociación pediátrica, también tenemos, la primera línea, vegana, butanicals, libre de parabenos, para esas personas, que tienen la piel, muy sensible, tenemos una línea, love nature, que es una línea, biodegradable, que el 40% del plástico, que se usa, es reciclado, que todo lo que se va, por el caño, por el drenaje, no va a poner en riesgo, los mantos acuíferos, tenemos la línea, no beige, somos pioneros, en el uso de células, madre, de origen vegetal, y es, la sabiduría, de la naturaleza, con lo mejor de la ciencia, y podría hablarte, por supuesto, de nuestras líneas de color, on color, para las más jovencitas, que ya quieren empezar, a ponerle color, a su rostro, es on color, y luego de one, la línea de one, es una línea, para las mujeres, que les gusta estar en tendencia, apenas el catálogo dos, trajo una cantidad, de productos, de introducción, como la crema, para delinearte la ceja, y les podría decir, muchos más, y tenemos una, un portafolio, de fragancias, que ahora está, al lanzamiento, Lost in to you, estos perfumes, que tú, te vas a dar cuenta, que son, románticos, atrevidos, y el poder, de dos, para caballero, para dama, para la pareja, quiero que des cuenta, que este va a ser, el pretexto, para hacer Oriflame, porque todos, buscan fragancias, de excelente calidad, europeas, pero a precios, muy accesibles, todos buscamos, bloqueadores, todos buscamos, cremas de manos, y te vas a dar cuenta, que tenemos, todo esto y más, extractos naturales, estrictos estándares, de calidad europea, más de mil, cien sustancias, prohibidas, mientras que la industria, de cosmético, estadounidense, tiene prohibidas, once sustancias, ellos, los que están, en la industria, de cosmético, estadounidense, están regidos, por la FDA, Food and Drug Administration, y nosotros, tenemos varias, certificaciones globales, así que te sientes, muy respaldado, estás en una empresa europea, en una empresa sueca, y hablemos de ganar dinero, a que ahorras, ganas y construyes, consumes, vendes, invitas, tú puedes entrarle, para tu consumo personal, claro, para ahorrar, en lugar de que le compres, a la amiga, que vende, oriflame, y le pagues, 30% más, tú te puedes comprar, desde el spray, para los pies, hasta el barniz, para las uñas, pero 30% más económico, ahora, si, lo que tú buscas, es la rutina, de alto cuidado, de la piel, ahí le ahorras, el 40%, así es, en un solo sistema, no tienes que hacer, un mínimo de venta, o un mínimo de consumo, para que, tú, obtengas, el 30, en un producto, suelto, solo, o el 40, si es una rutina, desde uno, pero, donde está el negociazo, cómo nos vamos, por el mundo, cómo ganamos dólares, cómo ganamos bonos, turbo, es en la invitadera, es construyendo tu negocio, aquí, crece, el que invita, así que, tú puedes ganar, incentivos monetarios, crecientes, tú construyes, tu negocio, que es heredable, tú puedes lograr, tu jubilación, jubilosa, en cuatro años, en lugar de, 40 años, tú no tienes, que trabajarle, a un patrón, o a un empleador, para que, él se pare el cuello, y te diga, te gustó mi auto, si tú sigues, dándome horas extra, y llegando puntual, a la oficina, el año que entra, me compro otro igual, ¿qué? no, trabaja para tu negocio, aquí tenemos, la escalera del éxito, tú puedes llegar, para ganar, como dijo Daniela, todo lo que quieras, tú empieza, con metas, a corto plazo, ponte metas, a mediano plazo, ponte metas, a largo plazo, ahorita yo te aconsejo, que entre ya, el 6 de febrero, y el 18 de junio, le metas todo el turbo, te apoyamos, con herramientas, que te ayudarán, a tener éxito, tenemos aplicaciones, gratuitas, la Oriflame app, descárgala, ahí puedes registrar, gente desde tu celular, puedes hacer el pedido, desde tu celular, descarga la Skin Expert, porque así, puedes escanear, el rostro, de tu familia, de tus conocidos, o puedes decirles, que la descarguen, para que elijan, cuál es el sistema, Novage, para ellos, puedes bajar, la Makeup Wizard, para identificar, cuál es el tono, de maquillaje, que quieres, o de labial, o la Perfumis Pro, y así, si alguien te dice, es que a mí me gusta, la CK One, toda la vida he usado, la Colors de Benetton, encuentres, en Oriflame, cuál es la que le gustaría, tenemos toda una estructura comercial, con diferentes programas, para que no solo, ganes premios, sino lo más importante, que ganes dinero, en efectivo, dinero, en efectivo, de qué se trata el negocio, qué ganancias obtienes, todo esto, Mariluz, lo estoy platicando, en este mero momento, se trata de invitar, de consumo, de cambio de marca, y a la hora de consumir, y cambiar de marca, recomiendo, pero en lugar de quedarme, a venderle, solo el producto, lo registro, para que también, esa persona, obtenga el precio mayoreo, el precio socio, que yo tengo, así es, ganar, ganar, ya que, esa persona, va a tener, el precio tuyo, el precio socio, pero a ti, los suecos, te van a ir pagando, comisiones, y pagan en base, a los puntos, que se van acumulando, te apuesto, que vas a viajar, con nosotros, si ahorita, dices, le entro, sé que ya está en ti, esa decisión, vas a ser parte, de esta comunidad, bienvenidos, a crecer, y ganar, con nosotros, y quiero aprovechar, si tienes tiempo, si quieres, para hablarte, de estos bonos turbo, quien dice, tengo tiempo, porque si tienen tiempo, yo, puedo hablarles, de cómo ganar, 30 mil pesos, quien quiere ganar, 30 mil pesos, levanten la manita, para saber, que hay interés, yo, ya dijo yo, Daniela, ya dijo Yoletti, Connie, también Marbe, muy bien, ok, listo, muy bien, voy a, entrar, a mi página, Oriflame, porque les voy a enseñar, cómo, desde la página, Oriflame, cada uno, de ustedes, va a revisar, estas bases, cómo ganar, los 30 mil, estamos de acuerdo, porque yo quiero, que ustedes digan, ah, sí, ya sé, cómo revisarlo, Pamela, mientras hacía la presentación, nos enseñó, entonces, estamos aquí, en la página, pero me voy a meter, a la página de ustedes, quien me dice, me escribe por el chat, para que no lo sepa, todo Facebook, escríbame, por el chat, su número de socio, o si lo quiere decir, pues dígalo, y a lo mejor, hay gente en el Facebook, que se inscribe con ustedes, ok, alguien que me diga, su número de socio, miren, yo me voy a, ahí voy, yo me voy a meter, en mi página, y ahorita me va a pedir, que ponga un número de socio, espérenme tantito, fíjense lo que voy a hacer, para meterme en mi página, obvio, yo ya soy socia Oriflame, ya tengo mi página, ya me dieron mi número de socio, pero ahora, Marbe me está diciendo, yo, yo quiero saber, entonces, vean lo que voy a hacer, me voy a ir, a ver, vean lo que sale, lo primero que sale, se ve, crece y gana, en efectivo, bonos, si se ve Marbe, no, no se ve, oh Dios, que bueno que les pregunto, ahí va otra vez, lo primero que sale ahorita, cuando te metes en tu página, es esto, ahora, crece y gana, bonos en efectivo, de catálogo, de catálogo, ya, ok, miren, le voy a picar, donde dice, conoce más, se está viendo, ahí voy, conoce más, ahora, Marbe me dice, yo quiero saber, cómo ganar los 30 mil, vean lo que sale, chequen, porque así, cada uno en su página, lo va a ver, va a salir un video, pero yo quiero, ya, díganme, cómo yo, me voy a ir, donde dice, consulta tu nivel, de máximo histórico, ir al sitio, si vieron, sí, le voy a picar, ir al sitio, qué emoción, y ahora, me dice, pon el código, del emprendedor, que quieres consultar, como Marbe la interesada, Marbe, me dices tu número de socio, 26, 2, 88, 99, listo, vamos a consultar, 26, 28, a ver, aquí salió Marbella, Ricardo Aguilar, Marbe, dice que, el máximo nivel histórico, de Marbe, ha sido el 12, ella ya llegó, en su historia, Oriflame al 12, manager, entonces, si ella quiere ganar, los 4 mil pesos, por hacerse 15, tiene, catálogo 3, catálogo 4, y catálogo 5, para ganar, esos 4 mil, pero si quiere ganar, los 8 mil, por hacerse 18, tiene, catálogo 6, catálogo 7, y catálogo 8, pero si Marbe, me dice, Pame, yo quiero los, yo también quiero los 16 mil, por hacerme 21, entonces, yo le voy a decir a Marbe, Marbe, métele turbo, si te los puedes ganar, te puedes ganar, los 4 mil, por hacerte 15, los 8 mil, por hacerte 18, y en catálogo 7, Marbe, aquí, aquí, te haces 21, y te ganan los 16 mil, ahora, suma, 16, más 8, más 4, ¿cuánto te da Marbe? 16, más 8, más 4, 28, eso ganas Marbe, 28, el único bono que no puedo ofrecerte, es el de 2 mil, porque tú ya fuiste alguna vez 12, ok, te puedo ofrecer los 4 mil, pero acuérdate que tienes catálogo 3, 4 y 5, para en estos 3 catálogos llegar al 15, no tienes toda la eternidad, chécale, tómale foto, y luego, tienes catálogo 6, 7 y 8, para que aquí, te hagas 18, y te hagas 21, y así te ganas los 28 mil, si me dijiste 28, ¿verdad? Sí. Ahí está, Marbe, vamos a ir con otro ejemplo, ¿te quedó claro el tuyo? Sí, sí. ¿Quién me dice su número de socio, para probar con otro número, alguien, que, quiera que le diga, cómo ganar, yo para mí, ¿quién dijo yo? Leti. Leti, dime tu número de socio, 26, ajá, triple 5, ¿listo? 8, 3, todos participan, incluso los que ahorita están escuchando, por primera vez, si todavía no tienes número de socio, dile Leti, ya, genéramelo, Marbe, órale, regístame, para que me den mi receta, lo único que necesitas, es tener número de socio, fíjate, Leti, lo máximo, que tú has llegado, en tu historia, Oriflame, es al 6, por lo tanto, tú tienes, catálogo 3, 4 y 5, y 6, para ganar los 2 mil pesos, por hacerte 12, pero si tú me dices, espérate Pamela, yo quiero todo, yo quiero los 30, ok, entonces métele la chancla al acelerador, para que en este catálogo 5, cole tú, ya llegues al 15 también, y ya tengas los 2 mil por hacerte 12, más los 4 mil por hacerte 15, y ya en el catálogo 6 o 7, te ganes los 8 mil por hacerte 18, y en el catálogo 8, te ganes los 16 mil por hacerte 21, ¿sí me explico? Sí, Pamela. Así, tú tienes los 30 mil, si tú dices, solo quiero, el bono de 2 mil por llegar al 12, y el bono de 4 mil por llegar al 15, pues ahí está, pero es, qué tan grande es tu sueño, tú le metes más, tú quieres todo, yo quiero todo, vale, ya está tu receta, Leti, lo estás haciendo requete bien, con reuniones diarias, y ya estás dando la reunión tú, muy bien hecho, ¿quién quiere que veamos su receta? Necesito que me den su número de socio, yo aún no tengo número de socio, Dímela, ¿cuál es? Yo no lo tengo aún. Daniela, ¿quién te invitó que te registre en este segundo? ¿Quién es? Daniela, cerraste tu micrófono. ¿Quién la invitó a Daniela? Yo invité a una Daniela, espero que sea ella. A ver, Daniela, ¿te invitó Leticia Valencia? Porque si es así, en este segundo, dile Leti, regístrame porque quiero mi receta ya. Sí, sí, Leti. Entonces, vamos a decírtelo en cuanto te registre, ¿vale? ¿Alguien más que me vaya dando su número de socio? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Dani Carpio? Sí. Dani, dime tu número de socio. Treinta. ¿Cincuenta y seis? Ajá. Doscientos diecinueve. Dani Carpio. Este número de emprendedor asociado no está registrado en nuestra base. Algo me equivoqué, yo creo. A ver, ¿otra vez? Sí. No, Pamé. ¿Qué cree que estaba tratando de generarle? Bueno, desde la semana estábamos viendo que no le genera conexión Oriflame, pero entra a su portal, ya tiene las aplicaciones, ya tiene todo Dani Carpio. A ver, dime otra vez, a lo mejor y en algo me equivoqué yo. ¿Otra vez qué? Treinta. Ajá. Cincuenta y seis. Sí. Doscientos diecinueve. Sí, sí lo puse bien. Oye, entonces, hay que levantar una solicitud de servicio, Leti. Sí, hoy lo levantamos, todavía no tengo respuesta. Vale, ¿me la pasas por Telegram para pedir ayuda al estafo administrativo? Sí. Vale. ¿Alguien más, Dani? No te preocupes, va a salir porque va a salir tu receta, no te preocupes. ¿Quién sigue? Ok, gracias. Creo que por aquí está conectada Alma también. A ver. Bueno. Alma. Sí, Almita, dime tu número de sonido. Veintinueve. Ajá. Ochenta y nueve. Sí. Veinticuatro. Uno. A ver, vamos a consultar el de Alma. Alma, vamos a ver, dice que tu máximo nivel histórico ha sido el tres, entre el cero y el tres. Tú tienes todos los catálogos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el ocho, todos, mamacita, para ganar los dos mil pesos del doce. Pero si tú dices, yo quiero los treinta mil, entonces tienes que meterle turbo para que alcances los dos mil por hacerte doce, los cuatro mil por hacerte quince, los ocho mil por hacerte dieciocho y los dieciséis mil por hacerte veintiuno. Mira, vamos a abrir tu tabla. Vamos a abrir tu tabla. qué bárbara. Tú tienes todo por delante, mujer. Tienes la lista de contactos. virgen, virgen, mira, aquí estás tú. Esta es tu tabla. ¿La viste? Almita, la de la izquierda, Alma Mateo de Jesús. Esta es tu tabla. ¿La ves? Sí. Y acá, en la parte derecha, donde estoy moviendo el cursor, vas a ver que para el caso de Leti, por ejemplo, a Leti le dicen, solo tienes hasta catálogo, solo tienes hasta catálogo seis para ganarte los dos mil del doce. Pero en cambio tú, Almita, aquí te dicen, tienes todos los catálogos, todo. Porque tú vas arrancando. Esa es la ventaja de los que están en cero y de los que están en tres. Esa es la ventaja. Entonces, si ustedes quieren los treinta mil, ustedes pueden plantearse la invitadera a diario, la reunión de oportunidad a diario, una capacitación a diario, una publicación a diario, y así hacen. No solo que se ganen ustedes los treinta mil, sino que además de la gente que invitan, también pueden ir por los treinta mil, si así lo desean. Si me explico, Alma. Sí, sí, sí. Ay, no, con este ejemplo de Alma, me quiero ir a, esto, rapidísimo, rapidísimo. Miren nomás. Fíganme si se sigue el turbo. Descargué, descargué, o no es turbo. Me dicen si se ve. Todos participan, incluso los que no tienen número de socio todavía, también participan. Pero esto ya empezó el sábado, seis de febrero. Así que hay que meterle turbo. Hay que meterle turbo, 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 porque parpadeas y ya llegó el dieciocho de junio. Ya se acabó. Parpadeas y dices, no inventes. Es que me tardé en entenderle. Es que no sé qué. Mira, crece, gana, bonos en efectivo. De catálogo tres a catálogo ocho. Gana hasta treinta mil pesos. En efectivo. Daniela, ¿tú tienes una pregunta? No, ninguna. Ninguna. Es que vi una manita levantada. Yo creo que fue de hace rato cuando dije, levante la mano. ¿Quién quiere saber? Ok, listo. Entonces, todos los emprendedores asociados que son de cero a dieciocho, participan. Todos, todos, todos. Y si tú quieres checar tu máximo, máximo nivel histórico al cierre de catálogo uno, ya te estuve enseñando cómo. Entra a tu página Oriflame, te sale una Flash Action Card, así una imagen de bonos. Le picas en conocer más. Le picas el máximo nivel histórico. Pones el número de socio y ahí te sale en una marca más fuerte de color cuántos catálogos tienes para ganar el bono del 12, del 15. Pero si eres nuevecita, tienes de catálogo tres a catálogo ocho, para ganar el del 12. Si así te quieres quedar. Si solo quieres dos mil pesos, está bien. Nadie te obliga a que vayas por los 30 mil. Pero si dices, pero ¿cómo? Yo no me quiero quedar con solo dos mil. Yo también voy por los cuatro mil. Te puedes ganar los dos mil del 12 más los cuatro mil por llegar al 15. Pero si tú quieres más, te puedes ganar los dos mil del 12 más los cuatro mil del 15 más los ocho mil del 18 más los dieciséis mil por tocar el 21. Y ahí cada 21 días ya estarías ganando aproximadamente 14 mil pesos. Para poder participar y ganar bonos, recluta a una persona con 100 puntos cada catálogo. y realiza 100 puntos personales cada catálogo. Empieza ya, desde catálogo tres. Tómale foto a estas condiciones. No vaya a ser que ya estás agrandando tu grupo, ya estás con tu red, con tu organización al 12, y resulta que te das cuenta que un catálogo no metiste a una persona. O un catálogo hiciste 90 puntos. Estas condiciones son sí o sí. Recluta a una persona directa con 100 puntos cada catálogo, más tú realiza 100 puntos personales cada catálogo. Empieza desde catálogo tres. Esta gráfica, tómale foto. Si tu máximo histórico es del cero al tres, dices, pues si voy entrando, apenas hice un pedido o nunca he hecho pedido, entonces tú estás en esta del cero al tres. Tienes todos los catálogos, todos de esta promoción, de catálogo tres a catálogo ocho, para ganarte los dos mil por hacerte doce, los cuatro mil por hacerte quince, los ocho mil por hacerte dieciocho, más los dieciséis mil por hacerte veintiuno, todo lo que tú quieras. Y tú revisa, si tu máximo fue al seis como Leti, entonces tienes catálogo tres, cuatro, cinco y seis, para ganarte los dos mil del doce. Si tu máximo fue al nueve, o al doce, como Marbe, entonces Marbe sabe que, si quiere los dos mil del doce, tiene catálogo tres, cuatro y cinco. Todos, todos los emprendedores asociados del cero al dieciocho participan. Si tienes preguntas, yo me puedo desvelar contigo, hasta que tú me lo expliques a mí, hasta que te quede en el tuétano, grabado, sellado, todos participan. Así que tienes catálogos, meta para lograr y crecer. Tú puedes ponerte metas, y decir, yo para catálogo cuatro, yo ya debo de ser doce. Tú puedes ponerte metas, porque así, tú vas a estar logrando lo que tú quieras. Si los treinta mil pesos, si solo los dos mil pesos, si seis mil, lo que tú quieras. Así que empieza ya. Este contenido está en tu página. Acuérdate, lo saqué de ahí. Está en tu página. Con esto terminamos, chavas. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo están? Yo estoy adrenalizada. ¡Turbo! Oigan, esto es una locura. Esto no había pasado antes. Esto es extra. Esto solo es por un periodo limitado. ¡Córrale! Díganme, ¿quedó claro? ¿Hay preguntas? Yo, Pame. Dime, dime. Este, yo estoy, no sé qué tan correcta, o, o, si está bien. Bueno, ahorita, por ejemplo, este, Daniela, que apenas la contacté, y que sí está interesada. Yo lo que quiero hacer es armar mi red. Yo ya tengo a mi core team, ¿sí? Está Marisela, Alma, y Dani, que van con todo. Pero, este, la gente que está llegando y está interesada, apoyarlas a ellas, a que vayan debajo de ellas. Obviamente, sin perder mi, un prospecto, digo, un socio, con sus 100 puntos. Bien, así, esa, esa es la mentalidad, de un líder, desarrollando líderes. Esa, Leti, qué buen ejemplo pusiste. Supongamos, que tu prospección en redes, publicar en Facebook, en TikTok, en Instagram, te hace tener, 10 interesados, pues, tú nomás te reclutas a uno directo. Porque, para los fines del bonos turbo, uno directo. Y a las personas que ves comprometidas, que están haciendo, que no solo se están rascando la panza, sino que están haciendo, les dices, oye, justicia es justicia, y entonces, como Dani ya metió uno, órale, uno para ese chiquito de Dani, que también quiere entrarle a los bonos. Si me explico, porque el que quiera bonos, el que quiera bonos turbo, sí o sí, desde ya, desde catálogo 3, debe de reclutar a uno, de 100 puntos, y tener sus 100 puntos personales. Muy bien, Leti, muy buen ejemplo. Mis 100 puntos, siempre, yo también consumo wellness, y básico. Cuando se me agota, mi, empieza, también. la venta no es difícil, realmente yo a la gente le digo, no las invito a vender, si tienen el don de vender y de cobrar. Bueno, la venta no es difícil, creo que lo complicado es cobrar. Exacto, exacto. La venta es muy fácil, a mí se me da muy fácil las ventas, pero cobrar, me cuesta. Mejor es registrarlos. Ajá, a toda la gente que yo invito, quiero que, este, se dediquen al negocio. Si dicen, ¿sabes qué? No me interesa hablar con la gente, no quiero invitar, no quiero hacer esa labor, pues adelante, y vendan. Pero yo sí quisiera que mi equipo sea fortalecido de, este, de invitadera. Así. Definitivo, estoy totalmente de acuerdo, para que, si tú como Leti, o como yo, no tengas dificultades, en que si ya me pago el labial, que si no me ha pagado la fragancia, mejor que cada quien, tenga su número de socio, y tenga los precios de socio. Así, esa persona, también ahorra, también le salen, a tu precio, y es ganar, ganar. Porque esa persona, ya ahorró como tú, y tú ganas, porque son puntos. Acuérdate que, cada nuevo emprendedor asociado, con su pedido, son puntos. Y para llegar al 6, al 9, al 12, al 15, al 18, al 21, es acumulación de puntos, entre tu pedido, los pedidos de tus invitados, y los pedidos de los invitados, de tus invitados, todos los puntos cuentan. Así que, yo estoy con tu estrategia, estoy muy inteligente, explicado, y a la gente que le guste vender, adelante, la gente que le guste la ganancia inmediata, adelante. Aprovechate del iPaper, del catálogo que se envía por WhatsApp y por Telegram. Aprovechate del envío a cliente. No nos tenemos que exponer necesariamente en las visitas presenciales. Todo desde el celular. Todo. O sea, tú mandas la liga, conexión Oriflame, y las personas eligen, si quieren encargarte un producto o varios, o si quieren que lo registres. ¿Sí? Te recomiendo que le metas mucho punch, mucho turbo, a que sí se registren. Porque como bien lo explicó Leti, ahí ganas en grande. Y esa persona no es una venta que te debe a ti, sino esa persona le paga directo a la compañía Oriflame. Esa persona va a ser puntual, porque va a querer cuidar su herramienta de crédito, va a querer seguir ahorrando, va a querer seguir ganando. Y por supuesto, si le hablas de estos bonos turbo, pues obvio, cada catálogo va a cuidar, hacer sus 100 puntos personales, y tener su reclutado. ¿Verdad? Sí, tengo varios invitados. Me gustaría que preguntaran, porque a veces, por pena, no preguntamos, porque no sé si quedó claro en que, ¿qué vendemos? ¿O qué productos ofrecemos? Una, que si tiene, que son 100 puntos, ¿a cuánto equivale? Creo que normalmente son las dudas y dicen, pues se ha de invertir. La verdad es que no invertimos, porque solo cambiamos de marca con productos que nosotros ya tenemos en casa. Por ejemplo, esta es una de pies, esta es un exfoliante, la pasta de dientes, entonces ya son productos de uso diario. No generamos necesidades, solo cambiamos de marca. Por si acaso, por ahí todavía hay ideas de qué hacemos. Excelentemente explicado, mi Leti Valencia, maravillosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Son las 10 de la noche, y hay que ponernos a hacer llamadas todavía. Hay gente que es nocturna, hay gente que va acabando sus clases de universidad, hay gente que va acabando su trabajo. Así que si ustedes no tienen preguntas, a seguirle, porque parpadeas y ya pasa otro día, y llega el 18 de junio, y ¡ah! Vamos a tomarnos una foto, ¿les parece? Para ponernos esto como foto así de cuando yo arranqué mis bonos Turbo, y luego ponemos esta foto, cuando ya estás con tus 30 mil en un evento, imagínate mensaje nacional, los ganadores de los bonos Turbo, y que estés así, en mensaje nacional, y que digas, yo tengo una foto de esa primera reunión, la voy a guardar, la voy a publicar en Instagram, en Facebook, igual tú vas, la buscas, la guardas, porque acuérdate de mí, todas las fotos que te presenté, de los chavos de Tenancingo, Adriana y Tom, ellos por ejemplo, fueron de los que más bonos Adrenaline ganaron, cuando arrancaron, cuando arrancaron, y los conocimos en una reunión de oportunidad, sí, y guardaron esa foto, así que acuérdate de mí, ¿están listas? ¡Número uno! Sí. ¡Turbo! La que abrió la cámara, abrió la cámara, Marbe, Marbe, Daniela, Daniela ya la abrió, oye, Mariluz, que diga, Marbe ya la tiene abierta, y hasta número uno, Mariluz, ¡Muy bien! Tiene un producto en la mano, ¡Excelente! ¡Y en hecho! ¡Esa Leti Valencia bien hecho! Siempre tengan un producto en la mano, porque este es el mejor pretexto para hacer el negocio. Voy a tomar la foto, a la una, a las dos, y a las tres. Espérenme tantito, voy a tomar otra, para ahora tener el producto en la mano. Espérenme tantito, porque ya me acordé que debo de, de grabar esta foto, y ahora tomar la otra. Espérenme tantito, porque si no se me borran. ¡Ahí está! Ahora sí, voy a tomar otra, con el producto en la mano. Si lo tienes, acércatelo, para la foto. ¡Number one, baby! ¡Listo, chicas! ¡Perfecto! Pues entonces, éxito, y todo lo que tengan de preguntas, de invitados, no duden en contactarme, por inbox en Facebook, Pamela Invitadera, por Instagram, Pamela Oriflame, o a mi WhatsApp, 722-49-86-993. Bendiciones, buena noche, y felicidades, bienvenidas. Gracias, Pamela, descansa. Adiós, Pamela, gracias. A ustedes, saludos, abrazos, Marbe, saludos a Abby, a todos por allá también, en Valle. Un besote. Gracias. Bye. Bye.